¡Hey! Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de nuestro canal, mi nombre es Alejandro. Hey, yo soy Osmel. Hoy les traemos un video sobre imitando fotos de internet. Las vamos a imitar en pareja, a ver qué tal nos quedan. Bueno, si no hay más nada que decir, ¡comencemos! ¡Hola amigos! Como primera foto que vamos a imitar, es esta. Bueno, nosotros elegimos esa foto porque la verdad nos gustó mucho lo que es la temática en la cocina, la pose, más romandicones, más pegaditos. Y pues, si nos gustó un poquito, la veíamos muy fácil, pero al final creo que salió y este es el resultado. Pues, en calificaciones, nosotros consideramos que no ha sido muy difícil. El resultado fue muy bonito, la verdad. Así que, bueno. ¿Qué nota le ponemos? ¿Un ocho? ¿Te parece? Entre siete y ocho, yo digo que entre siete y ocho. Bueno, Cés, a mí nos pueden comentar abajito qué calificación nos da del uno al diez de cada fotito. Así que creo que vamos a pasar con la siguiente foto. Sigamos. Bueno, siguiendo con la fotito, esta es la segunda foto que quisimos imitar, va a aparecer por allá. Bueno, en esta foto nos pareció muy fácil, bueno, dijimos, esto va a salir rápido por la posición en la que está, solo pensamos, nos sentamos en el sillón, nos acostamos, nos abrazamos, nos apapachamos y sale, pero no. Pero, pues, me salió así. ¿Y usted? Creo que en la puntuación. Un cuatro. Por ahí un cuatro. Nos costó bastante, pero al final sentimos que no nos quedó. Así que, le damos un cuatro, no sé ustedes qué opinan. Así que, bueno. En los comentarios. Así que, sigamos. Bueno, amigos, siguiendo con la tercera, que es esta. La verdad, elegimos esa foto porque nos gustó mucho la posición, se miraba muy lindo, que tu pareja te esté planchando el pelo. Pero, como pueden ver, pues, yo tengo muy poquito pelo, entonces, era como que muy gracioso, la verdad, hacerla. Y, sinceramente, no nos costó mucho. No nos costó mucho, fue muy fácil. Creo que fue la primera, ¿verdad? No a la primera, pero sí, este... Fue rápido. Fue rápido. Y nos gustó bastante, el resultado. El resultado ha quedado súper bonito. Y de calificación, ¿cuánto le podemos poner? Un 8.5, ¿te parece? Sí. Va, un 8.5. Y el resultado, no sé si ya lo vimos. Entonces, pues, nos gustó mucho la foto. Así que, sigamos con la cuarta fotito. Bueno, amigos, siguiendo con la cuarta foto, esta es... Por acá. Y, bueno, nosotros elegimos esta foto... Desde que la vimos, la verdad, pues, a los dos nos gustó, pero había un pequeño detalle. ¿Qué? No teníamos... No teníamos guitarra normal. Así que, pero, como por aquí tenemos a la pequeña, la niña, tiene un juguete. Una guitarrita, menos mal, nos salvó. Porque sí, la queríamos hacer mucho, la vimos y era como que sí, hagábamosla. Pero es que, no nos acordábamos que la niña, pues, tenía una guitarrita ahí de hueta. Entonces, nos parece también muy gracioso imitarla y darle nuestro toque de padre. Y ya, y ya, entonces... Nos ha gustado mucho el resultado, que aquí lo tienen, pero aquí aparecerá. Y de calificación, ¿cuánto le pondríamos? No sé, es que la verdad es que me encantó mucho también por el toque que le dimos ese de la guitarrita, pues, yo le voy a poner un nueve. Sí. Nueve. A mí me pareció un nueve. Ustedes, también, siempre, acuérdense de darnos las puntuaciones en los comentarios. A ver qué tal, cuál ha sido su foto favorita. Entonces, démosle con la última foto. Bueno, elegimos como última foto, esta. Pues, cuando la vimos, nos gustó mucho, nos gustó mucho. Sí, es una foto, se mira muy sencilla, es como que estar acostado, así pegadito, bien romanticone. Pero, sí nos costó un poco porque... No hallábamos donde poner, ¿no? Nos poníamos en los sofás, pero no nos acomodamos bien. Entonces, eso nos ocurrió y dijimos, tiramos una manta al suelo y como ustedes, pues, han visto en todo el proceso de las fotos, tiramos una manta al suelo, nos acomodamos y creo que nos salió como en el cuarto intento, ¿verdad? Sí, pero el resultado nos ha quedado sumamente satisfactorio para nosotros. Creo que esa ha sido una de mis fotos favoritas, que sí, nos costó un poquito, pero siento que salió rápido. Y, este, pues, para mí la favorita yo creo que la doy un 10. ¿Vos? Sí, sí. También, también. Es que me ha gustado mucho. Bueno, dejamos las favoritas para el final y la verdad es que nos ha encantado mucho hacer este tipo de videos. No sé ustedes, si les ha gustado, díganos también en los comentarios y también déjenos saber con un like. Siempre déjenos en los comentarios, qué opinan, si tienen alguna sugerencia de un nuevo video, pues, igual, ahí en los comentarios. Sí, ustedes déjenos saber, nosotros leemos todos sus comentarios y agradecemos su buena vibra, sus apoyos, todo. Así que ya saben, denle me gusta, compartan con sus amigos, coméntenos y, pues... Denle a la campanita para que siempre YouTube los notifique cuando subamos un nuevo video. Sean de los primeros. Así que, bueno, nos ha encantado este video, así que sin más nada que decir, pues, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.